Señor Auditor, equipo que lo acompaña, yo tengo una más, si tiene la información, entiendo que viene evidentemente en el informe, pero si tuviera la información, pues me parece que para el conocimiento público es importante, entendiendo que esta es la primer fase, digamos, de rendición de cuentas a partir de la presentación del informe del ejercicio 2018, veo que aquí dice pendiente de solventar 172 millones, y posiblemente hay otra lámina que dice 133, no me queda una duda si es 172 o 133, o cuál es el dato exacto, pero saber si de estos pendientes por solventar, cómo están distribuidos entre las dependencias, entre los órganos, entre los sujetos, obviamente auditados, si tiene ese dato, para saber cómo están distribuidos estos ciento setenta y tantos millones de pesos pendientes de solventar. Gracias. Claro que sí, diputado, la totalidad de los importes pendientes de solventar son 172 millones de pesos, esos 172 millones de pesos, esos 133 millones a los que usted refiere, se refieren estrictamente a observaciones de carácter financiero, el importe restante, se refieren a las observaciones de carácter de obra pública o de inversiones físicas. Sí, sí tenemos la información. ¿Qué página es? Para el municipio de Otompe Blanco, las observaciones pendientes de solventar se refieren a un importe de 6 millones 255 mil 892 pesos. Está en el informe y también después de la presentación de manera inmediata ya será público. Para el municipio de Benito Juárez, un saldo pendiente de solventar de 3 millones 708 mil pesos. Para el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 millones 73 mil 333.34 pesos. Para el municipio de José María Morelos, un millón 151 mil 442.77 pesos. Para el municipio de Puerto Morelos, 5 millones 979 mil 470.01 pesos. Para el municipio de Cozumel, 12 millones 772 mil 982.87 pesos. Para el municipio de Tulum, 9 millones 813 mil 865.79 pesos. Para el municipio de Solidaridad, 10 millones 456 mil 119.93 pesos. Para el sistema integral de la familia del municipio de Solidaridad, 100 mil 182.30 pesos. Esto es para los municipios, para los entes públicos estatales y organismos públicos descentralizados de la administración pública. Para el poder legislativo, 283 mil 273.94 pesos. Para el poder ejecutivo, la Secretaría de Educación, un millón 89 mil 397.32 pesos. La Secretaría de Obras Públicas, 492 mil 646 pesos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural y Pesca, 5 millones 727 mil 748.09 pesos. La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, 5 millones 800 mil pesos. La Secretaría de Ecología, 12 millones 769 mil pesos. Los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, la Coordinación General de Comunicación, 647 mil 253.55 pesos. Entidades paraestatales y organismos públicos descentralizados. El Colegio Profesional de Educación Técnica del Estado de Quintana Roo, 7 mil 420 pesos. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, 352 mil 540.54 pesos. La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, 20 millones 158 mil 678.94 pesos. La Universidad de Quintana Roo, 1 millón 701 mil 300 pesos. En el Instituto Quintana Roo de la Juventud, 139 mil 219 pesos. Servicios Educativos de Quintana Roo, 104 mil 545 pesos. La Universidad Tecnológica de la Ribera Maya, 1 millón 432 mil 68.68 pesos. La Universidad Politécnica de Quintana Roo, 267 mil 960.25 pesos. La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, 11 millones 707 mil 878.42 pesos. El Instituto de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, 10 mil 430 pesos. El Régimen Estatal de Protección de Salud de Quintana Roo, 42 mil 939.02 pesos. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 1 millón 852 mil 129.51 pesos. El Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, 14 mil 752 pesos. El Instituto de la Educación de Jóvenes y Adultos, 48 mil 520 pesos. El Instituto de Capacitación para el Trabajo, 231 mil 143.74 pesos. Organismos para municipales, el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 4 millones 540 mil 400 pesos. Y de Fideicomisos, el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Otompe Blanco, 17 mil 900.36 pesos. El Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo, 1 millón 31 mil 382.80 pesos. Haciendo este total de los 172 millones de pesos pendientes por solventar tanto de entes públicos estatales como los propios municipios y entidades públicas paramunicipales. Gracias. 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 Gracias.